La Constitución de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santispíritus comenzó con un reconocimiento a las autoridades electorales que participaron en el proceso con total apego a la ley. Tras la lectura del juramento ético, los delegados recién electos en los comicios parciales suscribieron con su firma un desempeño fiel a los principios socialistas de la Nación. Al recibir el sello que los acredita en el cargo, los delegados votaron de manera secreta y directa por su alto mando. De esta manera quedó ratificado como presidente el miembro del Consejo de Estado y diputado al Parlamento cubano Alexis Lorente Jiménez. Con la presencia de Miguel Mario Cabrera Castellano, jefe de la Dirección de Cuadros del Estado y el Gobierno y uno de los representantes a la Asamblea Nacional por el municipio Cabecera, sucedió la primera sesión de este órgano local. Con el acompañamiento de las máximas autoridades del partido y el gobierno a esa instancia en la provincia de Santispíritus, los 640 integrantes de las estructuras del Poder Popular tomaron posesión de su cargo en el 18º periodo de mandato. Ailén Rosa, Noticiario en Marcha.